Muy buenos días, presidente de todos los mexicanos, su servidor Carlos Pozos, reportero de la molécula oficial. Buenos días a quienes nos ven y a quienes nos escuchan y buenos días a mis compañeros colegas aquí presentes. Mi pregunta, señor presidente, es respecto a la iniciativa que envía usted el 23 de abril con carácter de urgente para reasignar el presupuesto de egresos ante la pandemia. Ayer varios actores políticos argumentan que le da protestar unipersonales al Ejecutivo Federal y en ese mismo sentido saber qué opinión le perece que sea designado por 220 legisladores Erasmo González como nuevo presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Quisiera saber su opinión, si me hace usted el favor. Sí. Bueno, mire, yo envié esta iniciativa para hacer ajustes al presupuesto. Debe de saberse que en la división de poderes corresponde al Congreso y de manera particular a la Cámara de Diputados aprobar el presupuesto. Es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados. Entonces, antes, muy contrario de lo que ahora se está diciendo, se aprobaba el presupuesto, era un mero trámite y el Ejecutivo hacía lo que quería con el presupuesto autorizado. Gastaba más de lo autorizado, transfería recursos de una partida a otra, la Cámara de Diputados aprobada, endeudaba al país, aun cuando no estaba autorizado en la ley de ingresos. Había una gran discrecionalidad y si hay duda, hagan el análisis de cómo era el presupuesto autorizado y cómo terminaba siendo ejercido el presupuesto. Habían partidas en gobernación en el periodo anterior que se aprobaban, por poner un ejemplo, con 500 millones de pesos y se ejercían 10 mil en esa partida. Bueno, para no ir tan lejos, revisen cuánto se autorizaba para gastos de publicidad y cuánto se terminaba ejerciendo. Entonces, ahora yo podía hacer lo mismo. Además, con la justificación de que hay una crisis sanitaria, económica y que eso me obligó a hacer cambios en el presupuesto, pues no lo estoy haciendo así. Por primera vez estoy mandando una iniciativa al Congreso para pedirles que me autorice hacer modificaciones al presupuesto y ajustarlo a la nueva realidad. Me extraña, yo sé que ahora por todo se molestan, andan de mal humor, aclaro, no hay mal humor social, hay mal humor de los que antes mandaban y de sus voceros y de toda la llamada clase política, porque pues ya no hay corrupción. No sé si traigo mi pañuelito, pero sí, sí lo traigo, yo no lo puedo dejar, son las costumbres de antes, como también traigo mi carterita y, miren, un peine. Ya eso ya no se usa, ahora los jóvenes ya no, pero bueno, pañuelito blanco. Entonces, y además, todo esto ayuda para que los que nos ven tengan la información completa. Ya se van acercando las elecciones y ya todo lo quieren convertir en política, ya todo es electoral. Entonces, el propósito es ese, básicamente, los diputados van a decidir, los que representan al conservadurismo, pues no sólo se oponen, sino que hacen propaganda, lo cual es legítimo, pero, pues qué bien que me preguntan para que yo informe. Sí, porque está en su derecho. ¿En qué periódico salió eso? Reformo. Ah, bueno, sí. No, ahora, miren, a cualquier persona que hable en contra de nosotros, en el caso del Reforma, le dan ocho columnas, o sea, tiene garantizadas ocho columnas. Pero más, tiene derecho el licenciado a expresarse, a manifestarse, sin embargo, estamos en temporada especial. Y sobre la desintensión de la...